Ay, 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 loco, ya me voy a... No tengo tanto. Sí, hijo, si prendo, yo, de puta, no sigo ni conmigo a bajar, pero logramos, monstruo, me puso. Ay, esto ya sabía que no iba, ¿no, güey? Ay, me duele, me duele. Le duele sus brazos, sí, su lata. Yo soy, y yo, y yo me voy a ver un sanatorio, que está aquí en el Calvario, viejo, si yo tengo la pierna herida, carnal, estoy diabético, si no, me la van a quitar, por Dios, te lo juro. Llevame, yo te pago, carnal, pero dale. Esperate, 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 le vamos a decir. Entonces, jóvenes, ¿será que no se puede echarle el chistado de la moto? No tengo santo, ahorita me voy a llamar. Sentate. La moto se quedó atrás de ese carro negro, ¿ves? El pato venía, el chino de los calones, y lo salvamos. ¿Ya se estaba doblando, hermano? ¿Aquí lo llevamos ahorita? No, ya lo llevamos aquí, adentro. Está atrás de ese carro negro, ahí se puede ver. Ahí se quedó trabado. Vos me tiraron a la verga, y el chino se llevó la moto, loco, estoy bien herido, carnal, te lo juro. Aquí a la parte del cementerio me levanté una combi, vos ya me llevabas al río, loco. Ay, mi carro. Aló, carnal. Aló. Dale, dale, allá, donde tenemos son ambulantes. Gracias. Gracias.